Queríamos hacer ese salto, porque al final, hombre, es como la mica del cine, ¿no? Está muy bien estar aquí, nos gusta jugar a fútbol, pero nos gusta jugar en hierba. Recuerdo la primera película, me llevó mi tío a ver con 7 años, 7, al cine, a un cine en Madrid. Y fue un poco como, yo creo que fue la curiosidad, ya que me dejó eso. Y yo creo que algo tengo que tener, porque siempre me sale como innato, ¿no? Un poco instintivo, siempre como mandar, me dice mi mujer, es que no me extraña. Siempre tienes que estar como calculando todo, mandando todo. Y es una cosa que, no sé, no sé cómo explicártelo, porque yo he trabajado como más de 20 años en tele. Y para mí entrar en ver como, estar en un rodaje o en un plató es como algo que sientes, pero no puedes explicar, ¿sabes? Es una cosa como, una magia única. Me gusta mucho el género fantástico. Me gusta el género fantástico y, bueno, de aventuras, a ver, claro, yo soy del 77, o sea, soy de la generación de los 80, ¿no? Entonces, claro, todas las películas de los Goonies, de Reyes al Futuro, Star Wars, todas esas cosas, pues me atraen mucho. Pero el género fantástico es una cosa que me gusta bastante. Y, sin embargo, luego hago, tenemos una serie en Instagram que se llama Dulces del Barrio, que es comedia. Y mira que es complicado hacer comedia. Bueno, la comedia es horrible por los tempos que lleva, es muy complicado hacerla. Y nosotros lo hacíamos, eran capítulos de un minuto, condensados en internet, que eso ya es una locura. Hombre, fue una pena porque, claro, no era el festival como tal. Era un poco, ay, un poco un sabor agridulce, ¿no? Que tienes ganas de ir al festival, pero de repente no es lo que era el festival. Entonces, bueno, la experiencia fue bastante buena, fue muy curiosa. Estuve como mujer, pasamos unos días ahí bastante buenos. Y, bueno, tuvo buena aceptación la película. Tenemos muchas ganas, no es que nada porque, bueno, como decía, yo estuve el año pasado y al final, cuando vas, te repites, es como ir al mismo sitio, pero comer otra cosa, ¿no? Vas con otra película. Pero tenemos muchas ganas porque es una película que hemos hecho con mucha ilusión, con mucho cariño. Y, sobre todo, tengo ganas que vayan los actores, que, bueno, pues hay algunos cuantos que son su primera película. Son actores que no han hecho nunca nada, son actores de la calle y que al final vivan esa experiencia muy bonito, que se les va a quedar. Pero esperamos que por lo menos guste y que la disfruten, pues al final con el cariño que la hemos hecho. Mira, la de Fuel fue un rodaje muy duro, pero duro yo creo que más psicológico, ¿no? Para el actor y el equipo. Estamos en el pleno desierto, en Almería, en agosto, imagínatelo. Pero fue un rodaje sufrido psicológicamente porque luego estábamos todo el rato en un coche, en el desierto, o sea, es un equipo muy reducido. Pero para el actor, ¡puf! Fue complicado. Una anécdota súper curiosa que siempre digo, yo tenía un guión de 30 hojas. 30 hojas y hice una película de 72 minutos. Fue una locura. Entonces, claro, casi toda la película es toma única. Y incluso estábamos allí, como teníamos, íbamos, yo iba viendo el montaje todos los días, iba viendo cosas para ver luz y tal, y fuf, digo, veía que el metraje se quedaba corto. Entonces, in situ tuvimos que inventar secuencias. Yo creo que ese rodaje lo disfrutamos, aunque hubo ese tema que te comento, un poco psicológico, sobre todo de actor. Pero fue un rodaje disfrutado mucho, fuimos como una pequeña familia, estábamos todos en una casa metidos. O sea, yo creo que se disfrutó bastante. Seguramente casi todos más que yo, que yo lo disfrute mucho. Pero fue una experiencia bastante bonita. Y el resultado fue bastante bueno y ha tenido un recorrido muy bueno, la verdad. Una película de 6.000 euros, cuando llegara a conseguir 13 candidaturas, pues oye, está bastante bien. Y muy contento con el tema de dirección Nobel, todo. Gracias a Dios. Entonces, por una parte, me alegré un poco no conseguir nada porque, joder, imagínate, estás en tu casa y te dan un premio, como ha sido este año. Es una pena, tienes idea que te den un goya y puedes recogerlo. No estar en tu casa y celebrar ahí en tu casa solo, ¿no? Ha sido unos goyas un poco raros. Es una pena que haya sido así. Pero muy contento. O sea, al final eso te hace avanzar todo, ¿no? Que puedas ir avanzando para hacer otros proyectos. Y que, bueno, que te reconozcan así el trabajo. Fue el Cerro Dogo, en el desierto, con un tío en un coche atado. Y esto ha sido, pues éramos como 45 personas, 45 actores. Unas 38 personas de equipo y 20 o 30 localizaciones por todo Madrid. O sea, de locura. Era cada dos por tener muchos, muchos problemas. Y es lo que te digo, cuando no tienes presupuesto, pues de repente, justo vinieron los de la agencia EFA a entrevistarnos. Y dices, oye, si tuvierais un, imagínate, un COVID, tal. Hombre, no podemos permitirnos un positivo. Plas. Todo el equipo a hacer la PCR. Todos negativos, gracias a Dios. Como estos están locos, yo no sé si fue un falso positivo o algo. Todos negativos. Dos días tuvimos que parar. Y gracias a esos dos días, yo monté la película, fui montando. Y vi donde faltaban cosas, flojeaba, tal. Retomamos. Y otra vez, bueno, pues seguimos hasta que pudimos terminar. Hemos rodado, creo que somos los primeros que hemos entrado en la cárcel de Soto del Real a rodar. Porque no dejan, no han entrado nunca. Teníamos permiso para rodar fuera. Y bueno, gracias que al final, hablando, 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 pues nos dejaron. Salían los actores dentro, tal, nos abrieron. La ropa, que es muy importante, que queríamos. Grimey, que es una ropa conocida por todos los chavales de la calle. Stellar, Kinky Sport, o sea, todas las, Wicked, todas las marcas que hay, New Era, o sea, nos han ayudado muchísimo en ese aspecto. Y también porque hemos sacado cameos que son muy importantes para llegar a ello. Está Costa, el Gitano Antón, el Coleta y Arce, que es el tema principal de la película. Carmona también, Chelo, Darmo, o sea, hay muchísimos, todo, todo, chicos. O sea, intentamos hacer una película para que llegue a la calle. Porque nuestra intención, sobre todo, también era, no sabemos qué pasará. Pero si fuera cine, queríamos destinar un cierto dinero para lo que son asociaciones, para ayuda para los chicos de la calle. Yo creo que es una película muy bonita, dentro de que es una película de barrio, muy urbana, es un dramón muy bonito y aparte es como para los más jóvenes, poco más mayorcitos y para los mayores. ¿Qué esperaba? No lo sé. ¿Qué espero? Es que funcione, que funcione y que nos ayude. Porque te digo, la vida que nos muestra es una película que se ha hecho gracias al esfuerzo de todo el equipo. De todo el equipo y luego de toda la gente que ha participado. O sea, tanto alquileres como proveedores, toda la gente nos ha ayudado en todo. Porque si no, es imposible hacer una película así. No lo sé, sinceramente. Realmente siempre me preguntan, en las entrevistas me dicen, es que has hecho una película con tal haber, no he hecho una película con ese dinero. El coste del rodaje ha sido eso. Pero esa película no cuesta. Por ejemplo, fue el tubón con este de rodaje que fueron 6.000 euros. Pero el presupuesto real de esa película son como 300.000 euros. Pasa que, claro, cuando el equipo y los actores y todo el mundo monetiza su trabajo, pues están ayudando a sacar ese trabajo que yo creo que lo hacen porque creen en él, lógicamente. La primera rodé con 300 euros en cuatro noches. La rodamos en cuatro días con 6.000 euros. Y está rodada en ocho días con el doble, casi un poco más de vuelo. O sea, que imagínate. Es como que voy subiendo el presupuesto. Para mí es una maravilla. Raúl tiene el cielo ganado conmigo. O sea, yo le tengo siempre, el pobre macho le tengo frito. Pero la verdad es que me han ayudado muchísimo. Yo estoy encantado y lo sale de sobra. Y es que sin ellos, para mí, hacer producciones así es imposible. Es imposible, lo que te decía. Hay proveedores que o te pueden ayudar o es imposible porque no lo haces. De repente llega una pandemia y se para bastante todo. Porque gracias al trabajo de Fuel, pues la película se bebió fuera. De hecho, bueno, estamos negociando y hay intenciones de hacer un remake en Estados Unidos. Pero, claro, yo justo cuando pasó esta pandemia tenía dos guiones escritos. Iba todo muy bien y se quedó todo parado. Entonces, son dos películas que todavía no nos rodan nunca en inglés. Y vamos a rodar en inglés para el público americano. Rodadas aquí, pero para el público de fuera. Que al final es lo que hacen muchas productoras. Y queríamos hacer ese salto porque al final, hombre, es como... Es la mica del cine, ¿no? Está muy bien estar aquí. Nos gusta jugar a fútbol, pero nos gusta jugar en hierba. O sea, para jugar en arena jugábamos en el barrio. Pero si podemos jugar en hierba, pues creo que puede ser más cómodo para todos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. No está descartado. Estamos haciendo muchas negociaciones. Hay varios proyectos. No sé por dónde tiraremos al final. Pero sí, son... Los dos o tres que hay son de fantástico. De género fantástico. Así que no estaría mal que saliera. Así cogería el género. Hoy en día, el que no hace algo es porque no quiere. Pues tienes un teléfono y con un teléfono haces una película. Con un teléfono, un iPhone, grabas mejor que cámaras ahora mismo. Coge un iPhone y tienes para hacer una película. No hay una excusa. El que quiera hacerlo, lo hace. ¿Difícil? Sí, cuesta. Sí, claro, por supuesto. Pero es que si fuera fácil, lo harían todos. Hay gente que me dice, no, es que tal. Yo diría, pero claro que es complicado. Es difícil. Si no, estaría todo el mundo dirigiendo. Entonces, yo lo he dicho siempre y se lo he dicho a los chicos. Todo el que tenga ganas de verdad y crea que no quiera ser famoso, sino que sienta que es lo que quiere hacer y lo que le gusta, que lo haga.